Muy bien, diez minutos de la mañana. Estamos con la doctora Gisela Orqueda, que es presidenta del CONCITEC, para anunciarnos el lanzamiento de una convocatoria al Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia. El premio reconocerá a dos mujeres peruanas que hayan realizado aportes excepcionales al conocimiento científico y tecnológico del país. Bienvenida, doctora Gisela Orqueda. Muchas gracias, Raúl. Encantada de estar acá. ¿Cuándo nace esta idea? Bueno, esto es un premio que tiene L'Oréal en el mundo entero y que tiene diferentes niveles. Nivel país, nivel regional y nivel mundial. Entonces, lo que nosotros organizamos junto con L'Oréal, con la Academia Nacional de Ciencias y con UNESCO, aquí en el Perú, es la selección de las mejores científicas mujeres. No se premia un proyecto específico, sino que se evalúa todo aquello que han hecho en su vida y en su trayectoria, el impacto que han tenido en su sociedad, pero sobre todo su capacidad científica. Cuando hablamos de ciencia, ¿hasta cuánto cubre, digamos? No, no es un premio que sirva para un proyecto, sino es un premio. Son 45 mil soles, es una cosa... No, digo, en términos de actividad. ¿A quién consideramos científico? Cualquier actividad científica. Puede ser arqueología, puede ser física, puede ser matemáticas, puede ser medicina, epidemiología. O sea, no está limitada a una actividad específica, ¿no? Sí. ¿Y qué casos tenemos, por ejemplo, en años anteriores? Porque es la novena vez que se lleva a cabo este concurso, creo. Mira, el año pasado ha ganado Magali Blas. Por ejemplo, el último proyecto de esta doctora, ella es médico, especialista en epidemiología y en salud pública. El último proyecto que yo recuerdo de ella es un proyecto para llevar salud materno-infantil a poblaciones de la selva, ¿no? Donde no hay médicos. Entonces, su proyecto es, ella ha hecho un app y ha entrenado a las matronas, a las mujeres que atienden, ¿no? A utilizar ese app que envía las señales con los síntomas que tiene cada mujer al barco médico. Entonces, cuando el médico ve una combinación de síntomas que puede ser de peligro, inmediatamente el barco se acerca. Por ejemplo, ¿no? Ahora, este concurso, entiendo, tiene dos funciones fundamentales. Visibilizar el trabajo de las científicas mujeres. Siempre pensamos en ciencia, pensamos en hombres, ¿no? Y eso creo que es una... No solo en ciencia, en muchas cosas. En muchas cosas, pero en la ciencia está creo que más invisibilizada que en otros aspectos. Y además, interesante es el aporte de la empresa privada. Además, una empresa como L'Oreal, más vinculada al aspecto de la moda, de la... Supongo que esa es, ¿no? La misma L'Oreal de la que hablamos. Es que L'Oreal... Cosméticos, ¿no? Pero los cosméticos, si piensas bien, tienen cualquier cantidad de ciencia metido. Muchísimas. Ciencia de materiales, exploración de recursos naturales, biodiversidad, toda la parte de eso. Pero sin embargo, la cara que vemos es la de píntate los labios, digamos, ¿no? Entonces, es interesante que este... Pero detrás de todo eso... Hay más... Hay científicos. Hay más empresas que vayan un poco por la misma línea, porque sería interesante ese tipo de fomento, ese tipo de ayuda, ese tipo de promoción, que le hacen muy bien a la empresa además. Sería estupendo, pero este premio es una iniciativa de L'Oreal desde hace muchísimos años. Y si vieras la lista de científicos que ganan a nivel mundial, realmente son gente top, ¿no? El año pasado, que recuerde, el premio lo han recibido una argentina, ¿no? Una americana, una francesa y una sudafricana. O sea, son varios premios en diferentes áreas a nivel mundial. Son 45 mil... Es una cosa simbólica... ¿Por quién? Por L'Oreal. L'Oreal para L'Oreal. Así es. De acuerdo. Pero acá también yo quería llamar la atención a algo bastante interesante, y es que la dimensión de género, ¿no? Ahora que tenemos todos estos problemas con las mujeres, ustedes saben que inclusive en la ciencia se ha olvidado a las mujeres, no solamente la presencia de la mujer, sino pensar en la mujer como parte de la sociedad. Les pongo un ejemplo. Los asientos de los autos siempre se prueban en hombres, en damis de hombres para los accidentes. ¿Con qué resultado? Que 30% más daño en un mismo tipo de accidente lo tienen las mujeres, porque los asientos nunca fueron probados en damis, o sea, muñecos, que replicaran la estructura del cuerpo de las mujeres. El cinturón de seguridad no considera, disculpa, no considera, como decimos, busto, ¿no? Es que no es solamente eso, es decir, la estructura ósea, muscular, etc. Luego, los medicamentos. Los medicamentos cuando probamos, por ejemplo, unos nuevos compuestos activos de plantas. Primero se prueban en células, pero llega un momento en el que pasa a un análisis de animales, ratones, y todos son ratones macho. Luego pasa a primates, primates macho. Luego pasa a humanos. 70% de los estudios clínicos son en humanos, además de una estructura étnica muy particular, que es blanco anglosajón. Y que resulta que la mayor parte de efectos secundarios que tienen estas nuevas drogas, los tienen las mujeres, ¿no? Entonces, es importante incorporar, eso se llama dimensión de género. ¿Pero fue que por cómo se ha cambiado así? ¿Por costumbre, por tradición, por...? Debido, por ejemplo, en el caso específico farmacéutico, es que el estro en todas las especies femeninas, es decir, el ciclo menstrual, vamos a ponerlo en simple, complica los resultados. Ya. Pero al final... Pero va a ser mayor para tomarlo en cuenta, pues, ¿no? Entonces, una ciencia más diversa es una mejor ciencia. Y por eso es importante, por ejemplo, que los ensayos clínicos no solamente incluyan a mujeres, sino también a poblaciones vulnerables, a poblaciones indígenas, porque tienen una fisiología distinta y efectiva. En todo caso, usted es una bióloga con una especialidad, con un doctorado en genética, que está impulsando la conciencia de que necesitamos ciencia e innovación en nuestro país. Y creo entender que está usted buscando que hayan nuevos recursos financieros que pueden desaprovecharse, si es que no se moviliza bien todas las instituciones científicas. Es el caso de algunas universidades, ¿no? No solamente eso, o sea, universidades, institutos públicos de investigación. El Perú tenemos solamente 2.200 científicos con Ph.D. Si miramos a Chile, tiene más de 19.000 científicos, ¿no? Casi 10 veces más. Y si nosotros queremos trabajar para mejorar nuestros indicadores y entrar a la OECD, por lo menos 5 de los pilares que nos pide la OECD o que señale el UEF, ¿no? Son producidos por la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica y las capacidades de los científicos de un país. Entonces, nuestro camino hacia la OECD tiene que estar apoyado y sustentado en mejores científicos y mejor ciencia, tecnología e innovación para el Perú. Volvamos al premio específicamente, entonces, ¿cómo se hace para participar en ello? Bueno, se envía simplemente el CV, hay una página web en Concitec, en la página web de Concitec, está toda la información, se envía el CV. Eso es todo, ¿no? Tenemos una subpágina, cienciaactiva.gov.pe. Allí están todos los requisitos, están las bases del concurso. Las personas tienen tiempo hasta octubre, hasta el miércoles 5 de octubre a la 1 de la tarde. Bueno, pues, felicitaciones. Además, qué bueno que efectivamente haya todo este nuevo recorrido, este nuevo camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, muy chévere. 9 y 18 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa.